Música No, eso no le guste, es que la arregla. No, es que yo traje el pago. No, no tiene arregla. Es como esperar otra pues. Y la sombrilla no voy a decir. Me llamo Borre Zapata. Vamos a mirarle, váyala grabando ahí. Tampoco porque no hay de este palo. Usted está de malas conmigo. Entonces usted no arregla nada. No, no, no. Cualquiera, venga yo le presto el alicate para que le arregle. Vale hombre, que sabe, sabe. Venga yo le presto el alicate, venga. Lo que no hay solución, no hay solución. La gente no es consciente. Acaban con la sombrilla y no son conscientes de que les toca estrenar más. Hay que comprar otras. Por donde llega el remache, por ahí se parte. Y ahora entre más desechable sea, mejor porque más vende. Depende del metal, más que todo el peso de la sombrilla. Si la sombrilla es pesada, es más fina que la liviana. Ya a esta le vale cinco el arreglo. ¿Ah? Le vale cinco el arreglo. Y ve ahí, que digo, es que no se va a manejar esta aquí para la bajela. Se va a dar una lilla para pasar por su... Ah, yo le doy las clasescitas. Sí, sí. ¿Se usa el bisturí? ¿Sí? Pues es un bisturí que corte. Que corte hilo y que no corte dedos. ¿Cierto? Para cambiarle esta. Y va uno a ver, y mentira, no está mala, sino que... No la saben abrir. Entonces, le toca a uno darle clases. Se usan ocho cuerdas. Hilo sencillo, ocho cuerdas. ¿Sí? Ocho cuerdas. Hilo sencillo, ocho cuerdas. Ya quedó mejor que bueno.